El Tren de Aragua es, según la organización Inside Crime, la estructura criminal más poderosa de toda Venezuela, con un amplio portafolio delictivo que incluye asesinatos, secuestros, extorsiones, explotación sexual, tráfico de drogas, de migrantes, entre otros. Esta organización nació aproximadamente en 2014 y comenzó a expandirse por América Latina en 2017. La reconocida investigadora Rona Rizquez ha presentado su libro Tren de Aragua a las academias más importantes de toda la región. Nos cuenta desde Caracas que los líderes de la banda iniciaron operaciones mientras cumplían condena en una cárcel conocida como Tocorón, en el centro norte de Venezuela. La cárcel era una especie de pequeño pueblo o pequeña ciudad. Según la periodista, el tren logró imponer a sangre y fuego un control brutal, tanto dentro como fuera de la cárcel. Pero ellos convierten la cárcel en una especie de búnker y la convierten también en una especie de ciudad, donde había piscina, donde había discoteca, donde había restaurantes. La cárcel finalmente fue intervenida a finales de 2023 en un operativo militar. Hemos desmantelado totalmente el autodenominado Extrende Aragua. El gobierno de Venezuela anunció recompensa por la captura de su cabecilla, Héctor Guerrero Flores, conocido como el niño guerrero, quien no ha sido capturado y fue mencionado en documentos de inteligencia de la oficina del sheriff del condado de Cook, a los que Telemundo Chicago Investiga tuvo acceso en exclusiva. Como han documentado investigadores y periodistas, el tren de Aragua ha seguido la ruta de los venezolanos que han huido de la emergencia humanitaria que golpeó fuertemente a partir de 2014, llegando a casi todo el continente. Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Panamá. Venezuela llegó a estar en una situación tan crítica en la que no había que robar. La banda venezolana se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional en los países donde han establecido sus actividades criminales. Don Alfonso Pietro Materal es tan sanguinario y tiene un desprecio por la vida. Así describe el director de investigaciones de la policía de Perú a uno de los miembros del tren de Aragua. Lo que yo he matado, usted ni siquiera ha llegado a la cuarta parte de eso. Estas personas serían responsables de homicidios selectivos. Es estremecedor a partir de esta organización que se llama el tren de Aragua. Es algo que no vamos a permitir. De acuerdo a correos electrónicos a los que tuvo acceso en exclusiva Telemundo Chicago Investiga, al menos desde octubre de 2023, funcionarios del grupo de contrabando y trata de seres humanos de la oficina de Chicago del Departamento de Seguridad Nacional, le advirtieron a la oficina del sheriff del condado de Cook que la banda está operando en Estados Unidos. El vicepresidente del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza nos explicó las dificultades para detectar el ingreso de miembros del tren de Aragua. Hay muchos individuos que no se han arrestado. Hay individuos que no los han podido localizar, que han pasado y no los han podido detener. La cantidad de crímenes que han cometido sus miembros en todos los países donde se han establecido es indeterminada, pero los expertos reconocen la capacidad de adaptación de sus integrantes. Tú eres una pandilla local de Chicago, pero necesitas matar a un adversario. Mira, nosotros podemos ser sicarios. Gary McCarty, quien también confirmó la presencia de sus miembros en el área de Chicago, lo describe en una sola frase. Esta es una receta para el desastre en Chicago. Mariana Reyes, Telemundo Chicago investiga. El tren de Aragua ha logrado expandir su territorio muy rápidamente por toda Sudamérica. Obtuvimos acceso a información de inteligencia de agencias locales en las que alertan de la presencia de sus miembros en nuestra área. A continuación, lo que encontramos. Muchos de estos individuos no sabe uno si tienen algún antecedente penal en el país que están huyendo o de donde vienen. Y simple y sencillamente con pedir así los políticos los dejan aquí. El temido tren de Aragua está en Chicago. Al menos desde octubre de 2023, divisiones de inteligencia de la oficina del sheriff del condado de Cook lo confirmaron a través de correos electrónicos a los que Telemundo Chicago investiga tuvo acceso en exclusiva. Se trata de una banda organizada, una empresa criminal que está operando actualmente en Chicago. Gary McCarty, jefe de policía del suburbio de Willow Springs, la califica como una empresa criminal y confirma que está operando en Chicago. A través de los correos electrónicos, los oficiales alertan a sus unidades internas que la banda tiene fuertes operaciones de trata de personas en América Latina. Ya sea tráfico de drogas, contrabando, trata de personas para explotación sexual, extorsión, todas esas cosas que esta banda está haciendo en Sudamérica. En los correos del equipo de inteligencia de la oficina del sheriff del condado de Cook está incluida una fotografía del jefe de la banda, Héctor Guerrero Flores, conocido por su alias Niño Guerrero. Un reporte de la periodista Rona Rizquez para el medio Runrunes de Venezuela incluyó la alerta roja de Interpol que habría sido solicitada contra el cabecilla por el gobierno de Nicolás Maduro. La patrulla fronteriza de Estados Unidos le confirmó a Telemundo Chicago investiga que 38 miembros del tren de Aragua fueron arrestados en seis sectores diferentes en el año fiscal 23, aunque no detallaron exactamente en qué áreas, nos explicaron que para detenciones de este tipo utilizan controles biométricos e investigación de antecedentes. Pero en el caso del tren de Aragua, esto podría ser cuesta arriba. Raúl Larancibia, fiscal de la región de Tarapacá, en Chile, donde la banda tiene operaciones, nos cuenta desde Santiago cómo ingresó a ese país uno de los cabecillas. Sí, sabemos que entró legalmente al país, no sabemos si la documentación que utilizó para entrar al país realmente es la verdadera. En el caso de Estados Unidos, otro desafío para la detección de miembros de este grupo es la falta de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. No tenemos datos sobre ellos porque estoy seguro de que si es Venezuela, no los comparte con Estados Unidos, así que no podemos unir puntos cuando no tenemos puntos. Art Del Cueto, vicepresidente del Sindicato de la Patrulla Fronteriza, conversó con Telemundo Chicago Investiga desde Arizona acerca de las dificultades para detectar a potenciales miembros del tren de Aragua. Hay individuos que son parte de este grupo criminal, pero simple y sencillamente, como no tienen algún récord criminal o algo que puede distinguir que son parte de ese grupo, también han sido soltados dentro de Estados Unidos. La pregunta que se hace McCarthy es si atraparon a 38, ¿cuántos más no han sido arrestados? Estima que cientos de ellos podrían estar en el país. ¿Cuántos miembros del tren de Aragua podrían estar en Chicago y qué tan desarrolladas están sus operaciones aquí en la ciudad? Hicimos esa pregunta a los expertos y se las estaremos compartiendo en la siguiente entrega de esta serie. Es todo por el momento. Mariana Reyes, Telemundo Chicago Investiga. Se trata de un hombre que fue arrestado en el mes de diciembre en la ciudad de Chicago por vender drogas a un oficial encubierto. Tuvimos acceso al reporte policial y a los documentos de corte. Edwin Camejo, de 27 años, fue detenido el 11 de diciembre de 2023 en esta vivienda del barrio de Las Empacadoras, tras una operación en la que participaron más de una decena de oficiales de la policía de Chicago, según indica el reporte policial al que tuvo acceso Telemundo Chicago Investiga, que muestra que Camejo vendió cocaína a un oficial encubierto en tres oportunidades. El 30 de octubre, el 13 de noviembre y una tercera vez el mismo día del arresto, el 11 de diciembre. Según el reporte, en la operación se le incautó a Camejo una bolsa de plástico transparente que contenía 3.9 gramos de una sustancia blanca parecida a una piedra sospechosa de contener cocaína. Gary McCarthy, jefe de la policía de Willow Springs y ex superintendente de la policía de Chicago, explica cómo ocurren este tipo de operaciones encubiertas. La razón por la que es uno, dos, tres encuentros separados en la que venden drogas a un policía encubierto es porque se necesita una cierta cantidad para crear un delito grave. De lo contrario, podría ser un delito menor, dependiendo de la cantidad de peso que realmente compran. El reporte dice que Edwin Camejo está limpio, no tiene órdenes de arresto y no está en libertad condicional. Pero destaca que se trata de un miembro de la banda El Tren de Aragua de Venezuela. A juicio de McCarthy, la identificación y arresto de un miembro de una organización criminal como esta puede ocurrir por diferentes vías. Podría ser que ellos mismos se identifican, podrían ser tatuajes o podría ser una identificación previa que se hizo otro miembro de la misma banda. La patrulla fronteriza nos confirmó que de las 38 detenciones de miembros del Tren de Aragua que se han registrado hasta el momento, al menos uno de ellos fue remitido a la unidad de inteligencia de El Paso debido a posibles tatuajes relacionados con pandillas. Por otra parte, uno de los documentos de inteligencia de la oficina del sheriff del condado de Cook, a los que tuvo acceso en exclusiva Telemundo Chicago Investiga, contiene fotos de los tatuajes con los que aparentemente se identifican miembros de esta banda. Un fusil AK-47, una silueta de Michael Jordan, una corona y una calavera con máscaras de gas. Pero McCarthy cree que el arresto de Edwin Camejo podría ser la punta del iceberg de una amenaza mayor. Las bandas establecidas en Chicago y esta banda probablemente van a ir a la guerra en algún momento y ahí es cuando realmente va a estallar. ¿Qué tan grande cree que sea la amenaza? Tan grande como ellos quieran, porque es como si el mundo estuviera a su disposición. Esta es una receta para el desastre en Chicago. Solicitamos entrevistas al superintendente de la policía de Chicago, pero hasta ahora no nos han respondido. Sin embargo, estamos trabajando para obtener más reacciones acerca de la presencia de esta banda, el tren de Aragua, en la ciudad de Chicago. Es todo por el momento. Mariana Reyes, Telemundo Chicago Investiga. Mariana Reyes, Telemundo Chicago Investiga.